Amigos muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros es para mí un placer compartir nuevamente con ustedes ahora que ya podemos salir un poquito pues de forma más normal afortunadamente los casos ya van de bajada podemos compartir nuevamente con todos ustedes nosotros respetamos y acatamos firmemente todo el distanciamiento social y las normas sanitarias ahora pues bueno a seguir disfrutando de nuestra gran ciudad pero todavía con muchísima responsabilidad esta es otra de las desventajas que yo considero de comer en un espacio exterior es por ejemplo aquí en 5 de mayo pues todo el sol está dando sobre estas mesas sobre los comensales que a pesar de que ponen sombrillas también es un poco incómodo y efectivamente aquí las calles del centro amigos pues ya están abiertos a esta nueva normalidad los restaurantes al aire libre en terrazas y pues bueno poco a poco la economía se va reactivando los negocios también de ropa de calzado hola 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 sí claro nada más 10 pesos por eso nada más no te estoy preguntando en serio nada más 10 pesos por eso nada más 10 o 20 está bien 20 está bien para una guachiringa se alcanza no papi entonces les decía también reactivar la economía la banda de la calle que quiere para su guachiringa pues es una buena opción verdad la guachiringa es como una caña una bebida muy barata que cuesta 20 pesos con la que preparan las aguas locas y ya lo vieron por ejemplo también estos negocios de zapatería ropa pues tienen que ponerlo al al exterior pues precisamente para que la gente no se aglomere verdad gabiña está bien o que vale está bien incluso hasta están poniendo rebajas si verdad la economía y la verdad ahorita para los consumidores está genial porque como bien lo menciona gabi hay muchas ofertas muchas promociones precisamente para incentivar a la gente a que pues siga apoyando esta economía que sigan reactivando estos negocios y nosotros vamos a hacer lo propio así es amigos llegamos a otra opción más yo pienso que la más cómoda la más aceptable que es el servicio de restaurante pero con terraza esta terraza es famosísima la de tacuba y vamos a presentarles qué delicia qué manjar sirven aquí lo que vamos a hacer es escanear el código para qué sirve escanear el código gabiña para que cheques que está sanitizado y no hay ningún problema no seas mentirosa el código qr es necesario escanearlo para que registremos nosotros nuestra visita y por ahí si pues no se tuvimos algún contagio o alguien que estuvo con nosotros tuvo algún contagio se les informe y se aísle y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es amigos, esta terraza Tacuba de verdad que es sensacional comer así al aire libre, es bastante bastante refrescante y aparte con estas vistas de nuestro hermoso, de nuestro maravilloso centro histórico, de verdad que vale mucho mucho la pena. Es otra muy buena opción, ya lo vieron que también tenemos pues servicio de restaurante prácticamente en los pasillos, en los andadores, en la calle, en la banqueta básicamente. Pero nosotros elegimos esta opción, aparte de que ya conocíamos esta terraza, se come sensacional, se bebe sensacional y pues bueno disfrutando este momento. Una muy buena opción pues para quien quiere comer un poquito más a gusto ¿no Gaby? Porque en la banqueta y eso también pues conlleva un poquito de ventajas y desventajas ¿no crees? Sí, de hecho mira, es súper práctico, se trae en su bolsita y todo y o sea está muy cómodo, yo siento que está como súper bien espaciado. Así es. Y bueno la cata pues también bastante variada, estábamos viendo que tienen cuestiones que son como tradicionales de este lugar ¿no? Como las enchiladas Tacuba y el molcajete Tacuba, que yo creo que vamos a elegir eso ¿no? Sí, yo creo que es un mantojo. ¿Las enchiladas que traen Gaby? La pican. Tienen salsa rojo o verde y son de arrachera o de chorizo y son la especialidad de la casa. ¿De beber? Yo creo que una piña colada, una cerveza. Caray, no manches Gaby, pero es muy temprano, ¿no importa? No, no hay calor. Y luego amigos presenciando el partido del Barcelona contra el PSG, sin Neymar, sin Di María lesionados, ¿qué más le pedimos? ¿Qué más le pedimos a la vida? Unas buenas cervecitas, unas micheladas, viendo el partido, disfrutando y pues consintiéndonos porque ya trabajamos bastante, hemos estado también enclaustrados y ya nos toca darnos un gustito, estar bien, estar contentos y también la verdad es que conocer el punto de vista de los jóvenes como Gaby, que ya es muy muy pequeña y que ha perdido prácticamente ya, pues ya vamos a ser un año ¿no Gaby? Sí, enclaustrados y la verdad me gustaría conocer el punto de vista de alguien tan joven como tú, que pues a lo mejor nosotros ya no salimos tanto ¿no? Pero tú, pues ¿qué representa para ti haber perdido este año que has estado pues tomando clases en línea, que no has visto tanto a tus amigos, ¿qué representa para ti? Pues sí, está crítico porque estamos nosotros adaptados a convivir diario con personas, a abrazarnos, a pues no sé, besar a tu pareja o a tu mamá o a tus hermanos y no, este video no te lo permite, entonces el hecho de que no vayas a la escuela, pues perderte de mucho, de socializar, inclusive de aprender más, porque las clases virtuales no están del todo bien, o sea, la maestra no sabe si pones atención, si estás, si no estás, si cumples con, o sea, todo es pues como a una cámara, entonces no sabes si realmente entiendes ¿no? Exactamente, y yo he conocido personas que por ejemplo le dicen a su compañero, ay pasas este, te conectas por mí con mi cuenta ¿no? Y así ya, un conocido ¿no? ¿De qué te ríes Gaby? Yo le conté ese secreto hace rato, yo le conté ese secreto hace rato, vean ya me está aquí. Entonces también es que la verdad se me hace muy interesante de comentar Gaby, que también ustedes como que se adaptan también a hacer sus pequeñas trampitas a veces ¿no? O sea, que alguien se puede conectar con tu cuenta y ya es como si tú estuvieras tomando la clase ¿no? O sea, le estaba comentando a Jesús que con mi novio, pues luego él se queda dormido o no quiere entrar a la clase y para que no lo perjudique, él me da su cuenta y yo me meto. O sea, maestro, si están viendo esto... Ya lo que más, te no manquen. A lo mejor esto no lo vamos a poner Gaby, porque si te estás, te estás viendo muy este, muy balcón, la verdad, la verdad, la verdad. Pero no lo conocen, es un top secret. Bueno. Y luego me pedí una piña colada, creo que ya lo merecía, me trajo Jesús Camine y Camine porque les tenemos una sorpresa, bueno unas fotitos, a ver si les gusta. Como dicen las tortilleras, masita. Y pues voy a probar esta delicia porque se ve muy bien. Así desayuna. Como es de, como tiene sangre de Jalisco, pues así es básicamente ¿no? Como Masha es Masha de Jalisco es Masha. ¿Sí está buena? ¿Con qué le hacen Gaby? ¿Es con tequila o qué? Disculpa, es que la verdad yo nada más estoy acostumbrado al pulque, al curado de guayaba, al curado de apio. Le hacen con ron. ¿Con ron? Ajá. Vean nada más esto que acaba de llegar, ya lo vieron el molcajete, un molcajetazo que se ve, pues de muy, muy buen tamaño para empezar, la carne pues selecta. Esto que vemos es arrachera amigos, me parece que esto es chorizo argentino. Este quesito, vean nada más, este quesito pues se ve sensacional, aguacate, cebollas, chicharrón duro. ¿Cómo le llaman a este Gaby? Tú que eres experta gastronómica. Ay, chicharrón normal. ¿Chicharrón normal? Sí, a mí no me gusta el chicharrón. ¿No? Porque el chicharrón prensado es el que... Ese es otro mi chapa. Bueno, vean, con una salsita especial amigos... Ay, no, no deja ver el chicharrón, perdón. Ahora sí vean, con una salsita especial, que ponen precisamente a cocer en este molcajete, el chorizo se ve de grandes ligas, majestuoso, bárbaro, titánico. Cocido en su mero punto. Sí, la verdad se ve bastante bien. Vemos a Gaby con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué creen amigos? ¿Por qué creen? Efectivamente, porque ya llegaron estas bellezas. Vean este platillo. Enchiladas, tacuba, ¿verdad? Perdón Gaby, perdón, no te escuché, perdón. Me adelanté un poco, ya no te di tiempo de grabar, porque ya... Se lo juro. De hambre. No, hombre, sí. Me trajo caminando un buen. A mí la verdad es que me sorprende, ya como muchos sabrán, ella es prima de mi asistente y son igualitas. De flojonazos, ah, no, no es cierto. Y de impuntuales. ¿Qué tal Gaby? Está muy rico, demasiado rico. ¿Pica la salsita o...? Es como una salsa incitomatada. Está muy rico, adentro trae queso manchego. ¿Queso manchego, sí cierto? Pues bueno, buen provechito Gaby, vamos a ver cómo le da un mordidón. Ay no. No, digo, a tus enchiladas Gaby. Córtale eso. Ah, monoficio, eh. Con su permiso, con su autorización, me van a disculpar, pero me voy a hacer un tacón bestial de este molcajetazo. Ahora vamos a ponerle un poquito de aguacate. Después, arrachera, evidentemente, amigos, que aquí como estamos al aire libre, pues se va a enfriar rápido. Vean este taco, amigos, este taco. Se ve bueno, ¿no Gaby? ¿Qué opinas? ¿Se te antoja? Sin el chicharrón, ya se me había antojado así. ¿Lo eché a perder? Sí, un poco. Y dispénsame, ¿no? Dispénsame, Gaby. Vamos a ponerle, bueno, la cebollita para después. Claro que sí. Y, ¿tú qué me sugieres, Gaby? Salsa verde o roja. Roja por mil. Cuéntanos un chiste, Gaby. Ay, no, no me sé ni uno. Clásico. ¿Por qué todo mundo dice así? Porque yo sí no me sé chistes. ¿Nunca en tu vida has escuchado un chiste? No, yo me río de los chistes. Pero por eso. Entonces, ¿no te acuerdas de alguno para que nos lo compartas? Hazle una, ¿sí se ve bien, Gaby? Para que se les antoje a mis queridos dos suscriptores y vengan a la terraza Tacuba. Activemos nuestra economía, amigos, con toda responsabilidad. Cuidando, pues, evidentemente, a los adultos mayores. Hay que recordar que nosotros podemos ser asintomáticos. Entonces, como estamos jóvenes y fuertes, ajá, se podría decir, no podríamos tener ningún inconveniente. Pero hay que cuidar a la gente grande, la verdad. Saludo a los adultos mayores. Yo los amo, los adoro. Vean este quesito con esta costra arriba. Mmm, tan rico y delicioso. 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 Extraño a mi asistente. Es que, la verdad, ayer se la pasó en el hospital. Todavía sigue en el hospital mi asistente, amigos. Así es que trabaja en un hospital. No piensen mal. Bueno, vamos a ponerle chorizo. Un poquito de chorizo. Arrachera. Arrachera, amigos, de 10. Fantástica, eh. Fantástica. Ay, ay, ay. Vean, amigos. Vean, vean, vean. ¿Cuál es tu corte favorito, Gano? La... La rachera. La rachera, ¿verdad? Y la picaña. La picaña, qué buena la picaña, eh. Yo, la verdad, les voy a ser franco, si no quiero sonar presumido, pero la probé en Río de Janeiro, en una churrascaría. Y me gustó más la picaña que venden aquí en México, de verdad, eh. De verdad, de verdad. Y bueno, allá en Brasil, evidentemente, no había tortilla, Gaby. No había ni chilitos toreados. ¿No? Está difícil, ¿verdad? Pues bueno, amigos. Voy a intentar comer este de una forma más tranquila, más pausada, menchi, para disfrutarlo, porque ya Gaby me está haciendo burling de que no me duró ni un minuto. Pero si achuga, Gaby. ¿Qué sucede, Gabyña, eh? Están muy ricas. Sí, la verdad es que sí. Amigos, recuerden checar nuestra página de orientación en el comentario fijado para más detalles de este restaurante. Mi cincuenta mil pesos que... Ay, véale, apóntele bien. Me amarrán como puerco, puerco, puerco. Me amarrán como puerco, puerco, puerco. ¿Y qué? Me amarrán como puerco, puerco, puerco. ¿Y qué? No he chocado, soy hijo del papá, la canaca. Mi cincuenta mil pesos que... No he chocado, soy hijo del papá, la canaca. Tuve que pedir auxilio, amigos, porque está bastante grande el molcajete. Gaby, ayúdame con un taquito, ¿no? Vamos a ver cómo se lo prepara Gabyñi. Exactamente, Gaby. O sea, te pones la camisa, te pones la playera del equipo, pues nada más para ayudarnos, ¿verdad? Un poquito de chorizo. Ay, yo soy de agujar, aguacate, porque a veces me gusta el aguacate. No pales. No pales, sigue. Es un chiste noventero, Gaby. No pales, sigue, sigue. Y un poquito de arrachero. Ay, nada más lo vas a poner en ese pedacito, ponle bien, Gaby. Ay, sí, no. Nos sugirieron que si ellos calentaban nuevamente nuestra carne, pero a mí ya no me gusta como recalentar, ¿no, Gaby? Como que se vuelve más sequita, ¿no? Sí, Gaby, pero tenemos que ver las desventajas de comer al aire. Ay, 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 la cabina, ¿eh? Muchos negocios están a punto de quebrar y si nosotros podemos hacer nuestra buena acción viniendo a estos establecimientos, pues esta gente, el empresario, el lavacoches, el cuidacoches, el mesero, y todas sus familias, pues evidentemente lo agradecerán. ¿A poco no, Gaby? Esta salsita verde no tiene comparación. Vean nada más. Es de habanero, pica un poco, ¿eh? Pero muy rico. Yo le voy a poner, aunque sé que no combine, pues, tanto, este chile para no perderlo, porque la verdad es fantástico, 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 Dios. Vean este taquito poco ortodoxo. No se les antoja. Vean a la malvada de Gaby. Dijo que me iba a compartir de sus enchiladas y me las dejó todas secas. Claro que no. Más secas que axilas de lagartija. No manches, Gaby. Mira, vean. ¿Sí están buenas, Gaby? Muy buenas. ¿Me puedes dar un tenedor, por favor? Bien ensayado. Nos dijeron que estaban sanitizados. Traen su servilleta personal. Yo creo que esto también va a ser un parteaguas, Gaby, para que todos los restaurantes afortunadamente empiecen a emplear, los que no lo hacían, evidentemente, a emplear, pues, todas estas buenas costumbres, ¿no? Así es, buenas costumbres también, porque, pues, bueno, todo esto hace que comensales, comensales que son exquisitos como Gaby, ¿no? Pues regresen. Y como ella, pues, yo supongo que debe de haber muchísima gente. Yo no, yo tacos de guisado, de canasta. Yo voy a donde sea, allá afuera del Metro Panty, de Chabacano. A donde me llevaste. ¡Gracias! 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 Vamos a cerrar con broche de oro, o bueno, más bien Gaby, así como la vende delgadita, sí le llegó al postre. Pero, por supuesto, a lo que vine. ¿Qué es esto, Gaby? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Un cheesecake, bueno, un pastel, una rebanada de pastel de queso con zarzamora. ¡Queso con zarzamora! Pártelo como por de aquí, Gaby. ¡Ay! Para que se vea sabroso. Y también hay que decirte los precios, ¿cómo los consideras, Gaby? ¿Económicos? ¿Económicos? Está súper bien. Al nivel de un empresario, al nivel de alguien normal. Está súper bien. Sí, y aparte, repetimos, tienen cosas como que a lo mejor un poquito, no caras, no, más bien justificables para la calidad, ¿no? Pero también paquetitos de menú, de comida, económicos, con plato fuerte, sopa, etcétera, que pues también valen muchísimo la pena, sopitas, plato fuerte, agua, refresco, y pues también pueden pedir unos tragos coquetones. ¿Qué tal, Gaby? ¿Sí funcionó? No pueden ni hablar, Gaby. ¿Dónde te cabe tanto, Gaby? Tienes la pata hueca, ¿verdad? Está muy fresco, de hecho, miren. Lo acaban de pescar, muy, muy fresco. Está muy fresco, o sea, no es como de que lo compres y ya está, pues, pelatinoso, de que no se mueve. Vean, el queso también está muy fresco. ¿Ya escucharon esos consejos, amigos, para que ustedes valoren si es fresco un cheesecake o no? Son los consejos de Gaby. Yo no, Gaby. Y pues bueno, la verdad que estas marchas afectan gravemente la economía de todos los restaurantes. Cuando ahorita prácticamente estaban como reiniciando actividades, estas marchas frenan indudablemente el desarrollo de estos negocios. Aquí la pastelería esta también famosa del Blobo, también sus mesas afuera. Y otra de mis hamburgueserías preferidas, bueno, otra sucursal, ya habíamos platicado de ella, Pirates Burger, aquí también presente. Vean nada más estas hamburguesotas, amigos, ¿eh? No le pide nada, esta famosa marca no le pide absolutamente nada a las hamburguesas de Júnior o de alguna otra. Y lo más importante es que son 100% mexicanos. Y hay lugar para que ustedes disfruten cómodamente estas ricas y deliciosas hamburguesas. Oigan, estaba comentando Jesús que súper buenas las hamburguesas. Tenemos una cita pendiente porque vean, no sé, está de carnitas, bueno, no me gustan las carnitas, pero se ve como muy llamativa. Muy interesante, ¿no? Y aparte de un tamaño muy grande. Hamburguesas 100% mexicanas, amigos. Pirates Burger, claro que sí. Yo voy por la malteada, más que nada, vean esto. ¡Ay, no man! Ah, sí, se ven bastante buenas, ¿eh? Muy llamativas, ¿no? Bastante buenas. Próxima parada. Ya vieron, Gaby ya amenazó con comerse un monstruo de estos de Pirates Burger. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos con comerse un monstruo de Gil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video